Lo cierto es que, bueno, hay movimientos. El Partido Popular ha convocado una manifestación antes de la investidura de Feijó. Y también va a ser apoyada esta manifestación y tiene que ser apoyada por todo el mundo, por vos, por todo el mundo. Espero que el Partido Popular sea generoso y no cometa errores y sea una manifestación inclusiva donde se incluya a todos los patriotas, todo aquel que quiera salvar a España es bienvenido. Me da lo mismo que sea rojo, blanco, negro, azul. Todo aquel que sea un patriota y quiera defender a la nación, adelante. No es que ahora mismo no es momento de aceptarismo. Luego ya discutiremos, pero salvemos a España de un sátrapa que la quiere destruir. Vamos a escuchar el siguiente vídeo, amigos, que nos va a hacer un resumen de esa convocatoria y cómo los marxistas, el abogado de las FARC, Doña Rogelia y el Sietemesino, amigos, justifican el golpe de Estado. Es de vergüenza. Veanlo. El anuncio por parte de la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, de un gran acto para el fin de semana del 23 y 24 de septiembre en Madrid, para que la ciudadanía muestre su rechazo a una posible ley de amnistía al procés ha marcado la actualidad política en el Congreso este miércoles. Diputados de Sumar han recriminado al PP su cinismo político. En este país se han dado amnistías fiscales, es decir, borrando delitos que constan en el Código Penal de forma sistemática. Gobiernos del Partido Popular nos tendrán que explicar cuál es su criterio diferente para que unos delitos sí se puedan amnistiar y otros no. El Partido Popular ha entrado en una dinámica peligrosa y parece que todos dan por amortizada la investidura de Feijó. Yo le quiero recordar a todo el mundo que el que lo está inventando es el señor Feijó y parece que en su propio partido ya dan esa investidura por perdida, la dan por amortizada y se ponen ya a trabajar para que no se constituya el único gobierno posible que es un gobierno progresista y plurinacional. Pero lo más grave es que un expresidente del gobierno, el señor Aznar, ha llamado ayer a la rebelión nacional. Por su parte, el vicesecretario de Organización Territorial del PP Nacional, Miguel Tellado, ha considerado evidente la existencia de un clamor popular que piensa que la democracia no está en venta y ha añadido que los populares están obligados a dar una salida. Lamentablemente, desde que el sanchismo se ha instalado en todas las instituciones del Estado, la realidad es que han puesto todas las instituciones al servicio del partido y se olvidan que las instituciones están al servicio de la gente, al servicio del conjunto de la ciudadanía y no al servicio partidista de nadie. Finalmente, el PP también ha respaldado la manifestación del próximo 8 de octubre en Barcelona, convocada por Sociedad Civil Catalana, de la que han recordado que tuvo un papel importante de oposición al referéndum ilegal de 2017. Pues amigos, ahí tenemos la noticia. La verdad que, bueno, recordarles que luego va a estar la Presidente de Sociedad Civil Catalana, él la mata con todos nosotros para hablarnos de esa manifestación del 8 de octubre. Pero ustedes ven al abogado de las FARC justificando una amnistía, justificando un golpe de Estado. Luego ven al Sietemesino diciendo directamente, amigos, que quiere un gobierno progresista y es una nación plurinacional. Pero si es que en el momento que dices que España es una nación plurinacional, estás desacreditando el concepto de nación, estás diciendo que España no es una nación. Esto lo dice un tipo, un marxista, que le importa a España un pimiento y lo único que sigue es el pimiento a cuenta de todo. Y luego lo que dice doña Rogelia, ya es de aurora boreal, amigos. O sea, que diga que es que Aznar ha llamado a un alzamiento nacional. No, Aznar ha estado muy bien y ha dicho que hay que hacer una rebelión cívica de la sociedad civil, que no podemos permitir que ustedes, que ustedes, junto a delincuentes confesos, directamente nos roben la democracia y nos roben España. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Asís Timerman. Buenas noches, don Asís. ¿Cómo está usted? Buenas noches, más queridos vosotros. Estoy muy bien. Gracias. Don Asís, estamos en un momento histórico, digamos, de una alarma brutal en el sentido que nos están dando un golpe de Estado desde el propio gobierno al sentido de que quiere derogar, digamos, la división de poderes con esa amnistía. Y, lógicamente, si Sánchez es el tipo que tiene el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo en sus manos, la democracia sería destruida en cachitos con esa ley de amnistía. Porque todas las leyes y la sentencia de los jueces no valdrían nada. Porque Sánchez diría si valen o no en función de su conveniencia, ¿no? Claro, es que esa es la clave, exactamente. Es que si las resoluciones judiciales y la impartición de justicia se convierten en decisión del presidente del gobierno, que por otra parte ya es el que decide todo lo que ocurre en el Parlamento, es decir, la división entre el legislativo y el ejecutivo es absolutamente nula. El nombramiento de presidentes de Congreso y Senado lo anuncian los jefes de los partidos políticos, lo cual es tremendo. Si ya la única resistencia, que es el Poder Judicial, depende directamente del presidente del gobierno y, además, delinquiendo, don Jesús, porque si me permite la claridad en esto, anunciar para una investidura, anunciar la impunidad de los peores criminales que ha habido en España en los últimos años, que son los que han intentado acabar con ella, anunciar la impunidad es ser cómplice de ellos. A mí me parece que si hace eso el presidente del gobierno y los diputados del PSOE están deliquiéndolo, pienso así. No, por sentido común, o sea, si quieren directamente que no le pase nada, como usted bien ha dicho, a algunos señores que han dado un golpe de Estado, que han robado, nos han robado dinero a todos y dice que eso está bien hecho y que, lógicamente, son unos delitos y delito es más o menos decirlo, intentar pararlo, pues, lógicamente, se convierte en un cooperador muy, muy, muy necesario para esos delitos. Claro. Si me permite, solo sé que no es el tema fundamental, cuando dieron el golpe de Estado a estos criminales, había quien decía, bueno, hombre, no han violado a nadie, no es tan grave. Yo decía, no, han hecho una cosa muchísimo más grave que violar a alguien. Han intentado romper la nación y romper el ordenamiento jurídico que permite, entre otras cosas, que se castigue a quien viola a alguien. Es el crimen más grave y deberían estar de por vida en prisión, como sucede en varios países europeos y del resto del mundo. Porque lo que es lamentable, señor Timmerman, es que, por ejemplo, Rubiales pueda terminar ocho años en la cárcel por un beso y estos, por dar un golpe de Estado, no van a estar ni en la cárcel, sino que encima le van a premiar. Casi, solo le falta que le demos un chalé y, vamos, y un jet privado. Bueno, así estamos. Es que, claro, que personas de la catadura del señor de Santiago, el abogado de las FARC, al que usted aludía hace unos segundos, que personas de esa catadura estén tan satisfechos, estén tan contentos, eso quiere decir que el podemismo en España, la ayuda a todo lo que suponga desmontar el Estado de Derecho y desmontar la nación española, está representada por Pedro Sánchez. Exactamente. ¿Y qué opina usted de lo que ha dicho Aznar de esa rebelión cívica y de que el Partido Popular empiece ya a movilizar a la sociedad civil para intentar parar lo que viene? Porque lo que viene, si se llega a realizar, que la gente empiece a preparar las maletas porque esto va directamente a Venezuela. O sea, el Estado de Derecho va a desaparecer y esto va a ser el Estado de Sánchez y va a marcar las leyes según su conveniencia y va a hacer lo que dé la gana porque no va a haber ningún contrapoder. O sea, estaríamos ante una auténtica dictadura. Bueno, por eso nos tenemos que quedar usted y yo y unos cuantos más, ¿no?, para intentar que no la haya. Yo creo que, bueno, las declaraciones de Aznar no las voy a comentar mucho porque yo creo que se comentan por sí mismas. O sea, lo que ha hecho Aznar es lo que debe hacer cualquier persona con relevancia pública, que es llamar a la resistencia civil en forma de manifestaciones, de acciones judiciales, de cualquier forma legal. Lo que pasa es que en este país ya empieza a ser… O sea, que toda la manada de dirigentes de la izquierda hayan salido a acusar de golpismo a alguien por pedir que haya manifestaciones, bueno, revela que… O sea, no podemos… Aquí no podemos dar un paso atrás. Es increíble que acusen a Aznar del golpismo cuando van a indultar unos golpistas ellos. Es que es un pájaro disparando a la escopeta, vamos. Claro, entonces, bueno, eso no lo voy a comentar más porque yo creo que se comenta por sí solo, ¿no? Bueno, cuando se anunció la manifestación de sociedad civil catalana, perdón, de sociedad civil catalana, inmediatamente se sumaron a ella líderes políticos, entre ellos, por cierto, doña Isabel Ayuso y se sumarán más. Entonces, ¿qué me parece que el Partido Popular haya anunciado un acto? Es que no sé cómo lo ve usted, pero el acto que ha anunciado el Partido Popular todavía no está determinado. Es decir, si es un acto de partido, es decir, porque de doña Cuca Gamarra, pues ha hablado incluso de que si llueve será adentro y si no llueve será afuera. Bueno, me parece un poco peculiar, ¿no? Porque parece que la importancia del tema pues no justifica mojarse, ¿no? Mojarse en todos los sentidos, incluso en el físico, ¿no? No sé muy bien el Partido Popular si va a hacer un acto de partido, o sea, un acto interno, un gran acto interno, me parece muy bien. Si va a convocar una manifestación, también me parece bien. Lo único que a mí me gustaría, lo único que yo rogaría es que esa manifestación, sea convocada por el Partido Popular o no, esa manifestación no sea ocasión para escenificar ningún tipo de ruptura, de exclusión, etcétera, de fuerzas políticas o sociales diversas. Es decir, yo ruego de verdad que si el Partido Popular convoca una manifestación abierta y pretende que todo el mundo, que se sume quien quiera, yo ruego a los líderes de PP y Vox, por ejemplo, ruego que hablen en privado para, digamos, pactar la forma de sumarse, etcétera. Pero que no se escenifique un enfrentamiento en algo que debe tener claro los ciudadanos, que no tiene nada que ver con los intereses partidistas, ni siquiera con la investidura de Feijo. Lo que tiene que ver es con que Sánchez, con que el Partido Socialista, está dispuesto a declarar la disolución de la nación española y está dispuesto a declarar la disolución del Estado de Derecho, de forma que el castigo de los delitos sea una prerrogativa exclusiva del gobierno y por intereses políticos. Es decir, eso es lo que nos lleva a ir a la calle. Yo voy a estar en la manifestación que convoque el Partido Popular, si es una manifestación abierta y no limitada a sus militantes. Y voy a estar, si puedo, desde luego, en Barcelona el 8 de octubre, porque nos quieren robar nuestra patria, don Jesús. Barcelona, Cataluña, es mía, es parte de mi patria, la amo y no voy a permitir ni que me la quiten a mí ni que conviertan a los catalanes en extranjeros en su propia tierra. No lo voy a permitir. Es decir, yo voy a ir allí si puedo y animo a todo el mundo a que luche por oponerse a eso. Si nos van a llamar golpistas por eso, ¿qué se le va a hacer?